Prácticamente nada más sería aquí para plasmar si estamos utilizando para disminuir en pagos provisionales, no sé, el ISR con ISR a favor de declaraciones anuales de años pasados. Más que nada pues es por eso, ¿no? Anteriormente pues no usábamos más porque se podía hacerlo de la compensación del IVA contra el ISR, pero bueno, ya no se puede. Perdón, el ISR contra el IVA. Bien, bueno, entonces vamos a llenar esa primera pestaña que es cálculo de personas físicas. Voy a abrir, no sé si hasta acá tienen alguna duda, parece que no. Bueno, voy a abrir el reporte de la balanza que yo ya tengo. Tengo aquí una balanza de comprobación. Bien, la voy a hacer grande para que se alcance a ver. Bien, esa es la balanza de una persona física con actividad empresarial. Y bien, como les comentaba de la balanza de comprobación, únicamente nosotros tomamos lo que nos sirve para impuestos y nos subrayamos. En este caso pues es el IVA acreditable del mes. Y pues bueno, obviamente es el cargo que hicimos. Si se fijan, pues ya tengo el abono porque ya se hizo la cancelación de IVA en el mismo mes, en la póliza de diario. Tenemos también IVA retenido. Me imagino que le hicieron retención a esta persona. Aquí está. Tenemos el ISR retenido, que también le hicieron mis retenciones de ISR. IVA trasladado, que fueron 17.300. También los rayos, y se fijan, pues ya está. Esa dos R porque ya se canceló. Retenciones por salarios, también tenemos aquí. Quiere decir que el retuvo en los salarios. Y tenemos un IVA por pagar de 7.916. ¿Por qué? Porque nuestro creditable fue de 9 y nuestro trasladado de 17. Bueno, ya desde contabilidad ya sé que voy a pagar 7.916 de IVA, por ejemplo, ¿no? Bueno, si se fijan aquí y alcanzan a ver, se canceló porque me imagino que este cliente trae saldo a favor. Miren, aquí se ve la aplicación. Le voy a poner con otro color para que lo alcancen a ver. No sé cómo cae de color. Pero bueno, aquí se fijan en esta cuenta que estoy desarrollando ahorita. Y se ve la aplicación del IVA a favor. Porque traía IVA a favor, entonces, bueno, le da a pagar, pero se compensa de igual manera. Bien, otra cuenta que nos sirve aquí en la balanza, pues, son los ingresos al 16 que tuvo. Y, bueno, los gastos generales los tomamos de igual manera de la balanza, ¿sale? Vamos a tomar estos de acá. Ahorita voy a tomar los gastos de acá, pero recuerden que si tienen algún gasto aquí dentro de la balanza que, por ejemplo, fue una compra a crédito que no han pagado, pues, aparece aquí, pero todavía no la podemos meter a los gastos. Entonces, es importante que independiente de esto, pues, lleven ustedes un control en Excel aparte o con ustedes que se acuerden para meter ese gasto cuando realmente se haya hecho el pago, ¿sale? Bueno, de aquí vamos a tomar estos 83 como si realmente hubiesen sido pagados todos. Y ahora sí, vamos a hacer el cálculo de, al llenado del cálculo. Les comentaba, voy a hacer mi tira pantallas. Les comentaba en la sesión pasada que, pues, nosotros siempre nos gusta hacer el cálculo primero en Excel antes de meterlo directamente a la página del SAT. Pues, para estar más seguros de lo que estamos plasmando y de que nos coincida. A veces no nos coincide y es porque nosotros tuvimos un error de dedo o porque se nos pasó a meter algo o, bueno, de ahí como que es un filtro que tenemos para evitar o para bajar como que el margen de error que podamos tener nosotros. Bien, no sé si ahí se alcanza a ver lo que se pone así para poder llenar a la par. Bueno, aquí, bueno, ponemos aquí los ingresos que tienen. Esta es la pestaña de cálculo de Excel, recordemos. Vamos a poner aquí los ingresos que obtuvo este cliente que fueron 108,551.53. Está hasta abajo de la balanza. A ver si lo puedo seleccionar. Resaltar. Esta parte de acá, lo que les estoy mostrando. Acá. Ok, bueno, esos son los ingresos al 16. Recuerden que la patina del SAT no nos deja poner centavos, entonces redondeamos hacia arriba, bueno, en nuestro caso de 0.5 hacia arriba y de 0.5 hacia abajo. Y ya conforme van pasando los meses, pues sí, tenemos variación de peso porque es mínimo, se va ajustando en los mensuales. Pero bueno, el ajuste debe ser mínimo por mucho un peso. Entonces, voy a poner los 108,552 porque es 0.53. Y eso no tiene una actividad. Las deducciones son autorizadas, que son los 83,722 que tengo en gastos. Bien, y aquí me dice que tengo un ISR determinado a pagar de 3,862. Si no tengo pérdidas de ejercicios anteriores, pues bueno, no me va a disminuir nada. Si tuviera yo y que tuviera yo unas pérdidas, o sea, de 20,000 pesos, por ejemplo, pues el cálculo en automático me lo descuenta, mi base cambia. Y nada más me dan a pagar 280, pero bueno, en este caso no tiene pérdidas. Pero recuerden que tenemos un ISR que nos redujeron alguna persona moral y tuvo que haber retenido. Y aparece aquí en la parte de la balanza, en impuestos por recuperar. Aquí. Aquí donde desaparece esta pesca. Ok, aquí en impuestos por recuperar tenemos un ISR retenido de 4,736 que vamos a poner en el cálculo. Y bueno, ya con esos 4,736, pues prácticamente nos llevamos todo el impuesto a pagar. Ya no pagaría nada porque el pago provisional era de 3,862. O sea, entonces hasta acá el cálculo del ISR. Y si se fijan, ya en automático me llenó todo los demás meses de, pues, el acumulado, ¿no? Pues aquí el ISR retenido por clientes acumulado, que lo va a ir acumulando de manera mensual. Y igualmente los ingresos nominales y los pagos y las deducciones también se fijan aquí en los de mercados. Aquí se van a ir acumulando, ¿no? Supongamos que en roberio tengo 50,000. Me pone la suma mensual y el ingreso del periodo así acumulado, ¿sale? De aquí nos vamos a llenar a la pestaña del IVA para hacer el cálculo de IVA. Y aquí está, vamos a ver dónde. Esta es la del IVA. Y bueno, aquí la del IVA de igual manera tenemos, es parecida al sistema de CONPAC y parecida también al llenado de la declaración de la página del CET. Ahorita vamos a entrar a llenar para ver si realmente nos da el impuesto. Bien, bueno, tenemos aquí el cálculo de enero y en la parte de abajo, al igual que la persona moral, tenemos una tabla de acreditamientos. Donde vamos a ir llevando como un control de las aplicaciones de saldo a favor de IVA que tenemos. Por ejemplo, aquí creo que disminuimos el favor. Bueno, aquí vamos a poner de dónde viene el saldo a favor, de qué mes, el folio de la declaración y la fecha de presentación. La ponemos aquí en Excel porque al aplicar esto en la declaración de la página del CET, pues nos pide estos datos. Y así nos estamos consultando la declaración y la fecha. Bien. Bueno, también tenemos aquí, en esta parte, nos hace el corrateo de IVA. En el caso de que la persona física, pues tenga actividades grabadas y exentas. Ok. Bueno, vamos a hacer el llenado. Y para esto ya no necesito la balanza o no la necesito porque lo tomo del anexo de IVA. Bueno, que bueno, es importante que la balanza, el IVA que tenemos en balanza, el acreditable trasladado, nos coincida con el anexo de IVA que nos permite el programa de contabilidad. Porque este anexo es el que va amarrado con la DIOT, con lo que se manda la declaración. Bueno, entonces nos debe de considerar el acreditable, así casi que por pesos, para que evitemos revisiones. Bien. No sé si se alcanza a ver ahí bien porque está como muy chiquito. Va a poner así. Ok. Bien. Tenemos actos actividades grabadas a la tasa del 16%. Bueno, eso lo conoces aquí, que es nuestro IVA de ventas, 108 y 1952. Pero bueno, aquí en el caso de la persona física, el ingreso que tengamos nosotros y que declaremos para ISR, debe ser exactamente igual al que tengamos para IVA. Porque recuerden que para las personas físicas, el ISR va de acuerdo a lo cobrado. A la diferencia de la moral, que en la moral, pues es de acuerdo a lo facturado del ISR. Y el IVA para ambas, pues es exactamente igual. Bien. No tuvimos actos al cero, pues no le pongo nada o le pongo cero. De igual manera no tuve actos exentos. Y bueno, ya aquí me dio mi IVA causado, que son 17,368 y coinciden con el del anexo que tengo acá. Los actos a actividades pagados, de igual manera tengo aquí, lo voy a copiar, que son 59,071. Lo tengo de este lado. Tengo actos al cero, ¿no? Pero sí tengo exentos que están aquí, que los voy a mostrar. Estoy tomando estos datos de acá. Aquí tomé el ingreso, que fueron los actos al 16. Este es mi IVA causado. Mis gastos al 16. Y mis gastos exentos fueron de 7,700. No tuve gastos al cero. ¿Ok? Bueno, entonces voy a poner aquí los 7,786. Denle un poco sin centavos, porque en el recuerdo de la página no aparecen los centavos. Y bien, hasta acá mismo no iba a pagarle 7,917, que coincide con el del anexo que está hasta acá abajo. Son 7,916.93. Entonces, bueno, ya está acá, ya sé que tengo que pagar 7,900. Pero en la balanza, recuerdo que tengo un IVA que me retuvo también una persona moral. Y aquí mismo lo voy a aplicar en el cálculo. El IVA que me retuvieron es este. 2,387.90. Entonces, voy a ponerlo acá, en la pestaña, en el reloj de IVA retenido. 1,388. Y bueno, ya con el IVA retenido, me queda un IVA pagar de 6,529. Y tengo la opción de disminuir con acreditamiento. Aquí, si tengo saldo a favor de meses pasados, aquí lo voy a ir aplicando. Ya sé que tenga 3,000, 4,000, o si tengo mucho más, pues igual puedo, pues, mandar todo el IVA, ¿no? Por así decirlo. Bien, yo lo voy a aplicar aquí el acreditamiento. Ahora, nos vamos a ir al llenado de la declaración en la página del SAT para que vean que es similar a lo que tengo yo aquí en Excel. Bueno, más o menos debe salir exactamente igual. Entonces, voy a entrar a la persona al llenado. No sé si hasta acá hay alguna duda. ¿Me puedes dejar la hoja de Excel completa, por favor? Sí, claro. ¿Te refieres, Luis, a la sección del IA se agarra o al IVA? Para que la muestre. El IVA, perfecto. Ok, muy bien. Ahí. Bueno, ahí se ve completo lo que es la determinación del IVA. Es por ahora que ve todo. Y abajo le aparece la tabla de acreditamiento, que es donde vamos a ir aplicando, nada más que ahí se ve muy chiquita. ¿Sale? Y arriba, pues, tengo años pasados porque a veces los copio, por si tengo saldos a favor, los puedo consultar ahí 2020 y 2019. Próbanle que usamos ahorita en el año 2021. No sé si ahí está bien, Luis. Sí, por nada. Bien, ahora nos vamos a la página del SAR para hacer el llenado. Voy a regresarme aquí. Voy a abrir la página del SAR. Ah, miren, ya aprovechando. Esa es mi página del despacho. En esta página tenemos un área de trabajo, si lo alcanzan a ver aquí. Si le dan clic aquí en el área de trabajo, ahí es www.solem.com.mx. Si le damos clic acá, nos manda como un área de acceso rápidos. Y bueno, yo de aquí ya entro de inmediato a puso un tributario, a los pagos profesionales de física, a personas morales, a pagos de inmestrales, consulta de devoluciones. Y bueno, aquí como que entro más rápido. Y en la de fiscal creo que tengo aquí actualizándome y haciéndole promoción a Miguel. Creo que no lo habíamos dicho. Pero aquí en la pestaña del área de trabajo, en la pestaña de fiscal, también entramos directamente a CPEWare y a CTI actualizándome. Si le damos clic aquí, pues nos manda de inmediato para ver qué cursos y qué capacitaciones tiene Miguel. Bien. Bueno, me voy a regresar al gobierno. Igual, bancos, ahí están todos los bancos, cómo entrar a correos, redes sociales. Son como accesos que nosotros usamos pues casi todos los días. Entonces, ahorita voy a entrar a la página de ISATS de Gemma. ¡Gracias!